Nos encontramos frente a las instalaciones de la empresa, un total de 64 trabajadores, los cuales somos afectados por las negociaciones llevadas, tanto por la organización sindical como por el patrón. Queremos aprovechar la oportunidad para denunciar que desde el 10 de agosto del año 2019 hemos sido víctimas de estos acuerdos, como es la supuesta aplicación con 148. Aprobada, como dice la entidad de trabajo, por la viceministra de trabajo, Joana Santeliz. He de destacar que desde la fecha del 10 de agosto a la actualidad no hemos recibido respuesta alguna por parte del ministerio. No conforme con esto, señor ministro del trabajo, nuevamente el sindicato con la empresa, con el patrón, acordaron otra reducción de personal el 15 de junio del año en curso, donde se supone que estamos en tiempo de pandemia. Existe un decreto presidencial, 4167, donde establece la inamovilidad laboral. Esto es un vivo ejemplo, ciudadano ministro, señor presidente de la república. Como estos señores acogen las leyes a su conveniencia, porque si existe una inamovilidad laboral, donde no podemos reducir personal, ellos se acatan ahí, igual que la inspectoría del trabajo, que existe una pandemia y no pueden ejecutar renganches. Solicitamos al ministro del trabajo, por favor, tome cartas en el asunto. La viceministra del trabajo está al tanto de todo este atropello que estamos viviendo, los trabajadores de Arca de Venezuela, y no hace algo al respecto. Muchas gracias y nos despedimos los trabajadores de Arca.